hola diego aquí estoy en la vista esta es la vista básicamente va a ser tu visca de visking beach pero esto es el departamento 811 en un edificio que queda muy cerca de visking beach ahí está la entrada a miami beach tiene una pileta bonita tiene canchas de tenis la unidad muy linda tiene es una unidad esquinera tiene ventanas por todos lados los muebles también son bonitos tiene un estilo moderno este la cocina me gusta mucho porque tiene su propia ventana hacia la bahía algo que muy pocas cosas muy pocos departamentos tienen mira la ventana de la cocina es una cocina moderna bonita y otra cosa interesante es que los las habitaciones son grandes son amplias acá esto es el pasillo que va a las dos habitaciones esto es una habitación todo muy placentero y lindo verde y bahía por todos lados este es el baño para la esa la segunda habitación ahí vamos entrando al suite que tiene su propio baño y ahí está la otra habitación vamos acá a ver el vecino los vecinos la bahía son habitaciones amplias para mí es un lugar que sería un lugar bastante cómodo para el precio que están pidiendo para vivir para un año me parece en la verdad me parece una opción muy buena y siempre con la misma vista de visking beach y al ladito en el medio de miami céntrico a todo la verdad es que el departamento está bastante lindo y ahí está eso es todo chau chau